Hoy a las 2 de la tarde se realizará la audiencia de medida de aseguramiento contra las dos personas implicadas en el secuestro del adolescente de 16 años Nicolás Picón Maldonado, quien logró huir de sus captores siendo hallado en los límites de Norte Santander y Sur del Cesar. Muy buenos días para todas las personas que escuchen quizás este video que hoy pues ya con mucha alegría, con mucha fortaleza para continuar. Quiero de verdad darle gracias primero que todo a Dios, que la honra y la gloria sea para Él, porque perfectamente estamos seguros que Él fue el que hizo la obra, Él fue el que hizo que mi hijo volviera al hogar de nosotros, que estuviera en estos momentos ya con nosotros sano y salvo. Gracias a todos ustedes que de verdad hicieron esa cadena de oración, que estuvieron apoyándonos desde el primer día en que mi hijo fue raptado. Gracias, sin la ayuda de ustedes nada de esto hubiese sido posible. Gracias también le quiero dar a todos los medios de comunicación por estar atentos desde el primer día y hasta el momento siguen ahí pendientes de qué está pasando, de cómo fueron las cosas. Es de anotar que uno de los capturados es Leiter Paredes, quien trabajó 18 años con el padre de la víctima y quien sería el autor intelectual de este acto criminal y de Iberlear Carvajalino, conocido como El Cejón. Quiero aprovechar quizás este momento para hacerles un relato así muy breve en cuanto a cómo fue el estar mi hijo hoy acá, pues primero que todo dejar claro que no hubo que pagar un solo peso en cuanto a la libertad de mi hijo, ni siquiera las autoridades tuvieron que pagar esos 50 millones de pesos que se ofrecían como recompensa, porque aquí hubo uno solo que fue el que todo lo pudo sin la necesidad de tener que pagar un peso que fue Dios. Dios usó personas, puso ángeles para que mi hijo pudiera regresar aquí al contorno de la familia. Y a mi hijo se les escapó a esas personas que al parecer eran delincuentes comunes y en estos momentos pues mi hijo, gracias a Dios, está con nosotros. Entonces, darles las gracias a todos ustedes, a cada una de esas personas que doblaron rodillas, que oraron, que clamaron por este dolor que nosotros estábamos sintiendo y que en estos momentos lo único que les podemos decir es gracias, Dios los bendiga. También quiero aprovechar este momento para que sigamos pidiendo por la libertad del señor Alberto, que en estos momentos se encuentra todavía privado de la libertad y por todos los secuestrados de este país y de todo el mundo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.